¡Suscríbete al canal! ¡Qué coño, qué coño lo gané yo, tío! Hombre, hiciste un móvil de puntos, ¿no? ¿Cuántos puntos hiciste? Eh, 88 Joder, 88 con lagartos, para que luego la gente llore, ¿sabes? Y fíjate que creo que era Skrimnir, creo, el otro también hizo 88 con lagartos. O sea, 288 de lagartos, cuidado. ¡Tras, fíjate! Y sin cuidaros ni nada, seguro. Bueno, yo a él no lo sé. Bueno, cuéntanos un poco la experiencia primero en el T3. A ver, pues lo primero, lo que más molo es que, bueno, ya los habéis todos, vino Frédéric con nosotros, un colega alemán que está en el Rules Team, Balance Team, con el que jugué en Australia. Y, bueno, pues le invité a que se viniese, pudo venirse. Así que, bueno, eso siempre está muy bien tener aquí a un colega internacional. Evidentemente, hablando en inglés con todo el mundo. Hombre, claro. Hombre, claro. Para la gente le debía hacer una gracia. A ver, alguno nos comentó, ojo, tío, no hemos podido emparejar a no sé quién con Frédéric porque de inglés ni papa. Esa, sabía yo, papa. Además, sí, tuvo... Lo que pasa es que para una partida, ¿sabes? El inglés no tiene que ser exquisito. Ya, ya. O sea, mientras no haya discusión... Vamos, si no, pregunto eso a Tartel. Sí, sí. Es que no, el inglés realmente en partida tan solo te hace falta tener buen inglés si se te pone a discutir el rival. Como ha pasado el Tartel en Furio, gran parte fue por eso. El resto de partidas, ningún problema tuvo Tartel. Y aquí, bueno, pues por suerte, como no pasó nada de eso, pues si no hay que estar discutiendo, te da igual el idioma. Sí, no, eso está claro. Pero bueno. ¿Y a quién más engañaste? Pues nada, a ver, todo esto empezó porque como acabamos de crear la nueva cúpula, llamé un día a Palomite y le dije, oye, estaría bien que fuésemos al T3 como a la nueva cúpula. Y empezamos a hablar con todo el mundo de la nueva cúpula, que queríamos meter al comité y tal. Y pues al principio había como un montón, sí, sí, vamos, sí, sí, vamos. Lo que pasa es que luego, pues algunas que son unas malas pécoras, como el moncho que dice, no, ya voy a conquistar, es puto moncho de los cojones. Bueno, en fin, yo qué sé, o gente se nos empezó a caer, entonces tuvimos que llamar, pues, ¿qué os llama? Llamamos al final a Jaime, de Guardianes del Sur, que hizo un papelón. Y ya al final, pues también llamé a Frederic, porque nos hace falta alguno, pero bueno, queríamos haber ido como a la nueva cúpula y además habíamos metido a Portador en el equipo. De ahí el nombre de haber votado a Portador. Sí, sí, sí. Y la gracia es que cuando pusimos el nombre y todo eso, Portador era un miembro del equipo. Y luego, gracias a Dios, se cayó y gracias a eso pudimos ganar. Ah, muy bien. Seguro que te lo recuerda. Y nada, pues la verdad es que ahí de puta madre, al final, nos salió un equipo majo, porque, bueno, teníamos al final entre Giner, Dato, Palomita, Frederic, etcétera, teníamos un buen equipo. Y no sé, también, no sé, es que al final no teníamos ninguno malo, fíjate. No teníamos ninguno malo. Al final, ya digo, no teníamos a un portador que nos las trase ni nada parecido. Lo que yo quiero saber, por ejemplo, es qué pasó, porque sabemos todos, ya está bien dicho y lo sabe todo el mundo, que hubo una discusión importante, que, bueno, que se penalizó con warnings o no sé qué historias también. Y me gustaría saber, o que la gente supiera de primera mano, porque aquí cada uno dice una cosa, ¿sabes? Entonces, que sepa de primera mano qué pasó y por qué pasó. Vale. A ver, fue en la ronda, creo que, ¿cómo se llamaba? No, tres orpías, no, tres orpías eran los otros. Uy, se me acaba de ir el nombre. Cobra, sí, Cobra Kai. Fue en la ronda contra Cobra Kai, segunda ronda. Pasó algo en dos mesas. Lo primero que pasó, en la partida a Frederic, él estaba utilizando un portavampiro con un arma a dos manos y en la lista ponía que tenía la barda, ¿sabes? Entonces, ahí pues nos la lió nuestro colega alemán. Pero bueno, parte también se la liamos nosotros a él porque él nos mandó una lista al grupo, luego más tarde la mandó, en plan, con el arma a dos manos en vez de la labarda. Y nosotros la mandamos con un la barda en medias más dos manos. En plan de que yo qué sé, con el jaleo no nos dimos cuenta y pues se la mandamos errónea, ¿sabes? Porque luego es verdad que nos lo enseñó Frederic en el chat. O sea, que en parte se la liamos nosotros a él también. Pero bueno, no dejó de ser liada suya. Y ahí pues ya se llevó un warning y creo que le penalizaron luego, aparte, cambiaron al resulto de la partida. Había ganado de 13-7, se lo dejaron en día 10. El problema es que el rival decía que podía entrarle si tenía una a la barda y no un arma a dos manos. Porque esa era la diferencia entre matar directamente a un personaje o no matarle. Entonces, al rival le molestaba sobre todo eso. Que vamos, que yo entiendo que al rival le moleste, pero bueno. Pero encima no era la primera partida. Sí, fue en la segunda. Claro, a ver, evidentemente si hubiese jugado la primera con a la barda, la segunda con arma a dos manos, la tercera con, a ver, ya sí que vale raro, ¿sabes lo que te digo? Vamos a ver. Y si hubiese sido la cuarta, pues hubiese sido cuatro partidas con arma a dos manos. Porque claro, como ya te digo, como te enteres en la cuarta y ha jugado dos con a la barda, dos con arma a dos manos, ahí eso es trampa pura. Sí, sí. Ya no te acepto el, joder tío, no me doy cuenta, me la lejos. ¿Qué quieres que te diga? Yo sé que el chico no lo hizo con mi intención, pero la lió. Entonces, esa, sinceramente, tampoco me parece grande. O sea, porque yo sé que no hay intención y tampoco la diferencia entre una la barda y un arma a dos manos, pues si es un punto de fuerza, es pegar por iniciativa o no. Pero que tampoco creo que cambie masivamente un cruce, ¿sabes? Un arma de un vampiro, de un herocillo vampiro. Bueno, del general sería. No, no era, creo que, bueno, no sé si creo que era el portas. Ah, puede ser. No, que me da igual, pero aunque es posible que era, digo, que evidentemente puede cambiar que un personaje entre o no, que es lo que reclama el rival y lo entiendo perfectamente, pero que tampoco va a decir, buah, esto pasa de un 4 en Madrid a un 2. Vamos a ver, tampoco va a ser, no creo que sea tan masivo, pero bueno, da igual. En cualquier caso, eso al final ya cambiaron el resultado de 13 a 10 y aparte le pusieron un punto de penalización al final de partida y aparte un warning. O sea que bueno, ¿sabes? Digo, que sepáis eso, que los errores se pagan. Y luego, y el que fue más gordo, lo que ocurrió fue que en la partida era, ¿cómo se llama? El demonio de Cobra Kai, ¿quién era? Era el Raider Frost, ¿puede ser? No fue Raider Frost. Que me parece que era un chico que era de batallón antes que jugaba a altos elfos. Ah, sí. ¿Estando en Cobra Kai? Sí. Que me suena... Bueno, en fin, da igual, que era contra el demonio, era Giner contra el demonio. Sí. Y nada, pues una vez acabada la partida, ya habiendo dado el resultado que había ganado Giner 20-0, miraron una cosa y habían hecho mal que el aliento de Tauma no tenía fuego y entonces tenía que tirar regeneraciones. Y entonces al hablar, no sé muy bien qué había pasado exactamente, ¿vale? Porque aquí ya es lo de unos dicen una cosa, otros dicen otra. Le hicieron una herida a un personaje con el aliento este y el personaje pues se murió, ¿vale? Entonces luego al final reclaman que no había tirado regeneración porque uno dice que es que yo te dije se muere, ¿no? Y el otro lo quitó y el otro decía, no, es que me dijiste que no hay regen. Conclusión. A ver, claro, si te dicen que es Flamígero y tú tienes regeneración y te han dicho que es Flamígero, pues hombre, te lo han dicho y te lo crees, ¿sabes? Exacto, por eso digo que uno dice, no, no, me has dicho que es de fuego y se muere. Y el otro dice, no, yo tan solo dije se muere, ¿no? Entonces no sé, bueno, en fin, el caso es que ahí se murió el personaje, ya había acabado la partida, es decir, que no se podía retroceder nada. Y claro, pues matar a ese personaje implicaba que no pegasen de vuelta al pollo que podría haber muerto y entonces, claro, se podía haber cambiado totalmente la partida. ¿Qué pasó? Al final, pues después de una discusión cíclica de 30 minutos, pues dijo el árbitro... 30 minutos. Bueno, 30 no, vale, me explico, tan larga no fue. Sí, bueno, vale, sí, fue larga, más de lo normal, vamos. Y fue cíclica. Sí. Pero bueno, entonces al final, pues no se ponían de acuerdo los dos jugadores sobre qué había pasado exactamente y nada, pues al final decidió el árbitro cambiar a 10-10 el resultado y ya está, ¿sabes? Porque además todo esto, totalmente fuera de tiempo, retrasó los piling de la siguiente ronda. Sí, es que claro, nosotros nos llegaban comentarios de, hostia, que se han intentado pegar, que le han intentado pegar, no sé qué, porque no sé qué le ha dicho, le han intentado cascar. Y digo, pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Te digo una cosa, si querían pegar a alguien seguro que era a mí. ¿Por qué? Yo andaba por ahí diciendo tonterías de vez en cuando. Ah, perfecto. En fin. No, pero bueno, ahí la verdad es que yo lo que sí que creo es que en ese momento, ¿vale? Sí que creo que con Fredericks actuó bien, ¿vale? Yo posiblemente el, digamos, la sanción última de un punto final no la hubiese puesto. Sí que hubiese puesto el warning del tirón y sí que hubiese cambiado posiblemente de un 13 a un 10, a lo mejor un 11, yo qué sé, bueno, de igual, pero hubiese cambiado el resultado porque yo valoro en esas situaciones que cambia la partida, ¿sabes? Es decir, has jugado una cosa mal, genial, partida acabada, pues miro qué hubiese cambiado en esta partida si en vez de unas manos manos y una labarta, yo lo valoro. Ya, ya, hombre, claro, es que hay que valorarlo. Intento ser lo más subjetivo posible, siempre, no voy a decir mirando más por otro, pero tened más en cuenta sobre el que lo he hecho mal, un poquito, que se vaya en contra, pero vamos, me explico, siempre lo razonable, ¿sabes? Entonces a lo mejor sí que puede cambiar esa partida de un 13 a favor a un 10-10. Me parece más o menos razonable, ¿sabes? Lo que pasa es que en la otra con lo del pollo, pasar del 20 al 10, ahí sí que creo que fue un poquito más... No sé, yo entiendo que fue por acabar discusiones, pero hubiese intentado hablar con los dos jugadores para que llegase a un acuerdo de resultado, en plan, justo un 15-5, no, yo quiero un 20, no, yo quiero un 20, pues hombre, se empiezan así los dos mongolos y pasan pues, no sé, lo normal es que la gente lo acabe viendo, lo acabe hablando, se acabe poniendo... Pero tú como árbitro, ya no te hablo de como jugador en el equipo este y tal, tú como árbitro, por la actuación de los jugadores o de algún jugador en concreto ahí, que tú lo tuviste que ver de primera mano, ¿hubieras actuado tal cual? ¿Hubieras actuado más? ¿Hubieras actuado menos? Yo hubiese actuado, lo primero, si estábamos fuera de tiempo, mucho más rápido, ¿vale? Y cuando el primer ciclo de discusión para mí se acabó. ¿Cómo el primer ciclo de discusión? En cuanto uno dice una cosa, uno me cuenta una versión, el otro me cuenta otra, y luego, pues a lo mejor, un par de detallitos que siempre acabamos encontrando que de eso va, pero luego vuelven a decir esa cosa, y luego la otra, y luego esa cosa, y luego la otra, y luego viene el capi de un equipo a decirme la cosa, y luego el capi de un rival a decirme la otra. Ya me explico, estamos todo el rato diciendo lo mismo, no me aporta nada nuevo. Llegaba un momento que estaba Ifeitor escuchando lo mismo una y otra vez, ¿vale? Ya se había comprobado en el reglamento que ese aliento no tenía fuego porque la regla de los demonios de Zench te da fuego a los close combat o algo así, ¿vale? Es decir, que no le afectaba los alientos, los golpetazos y esas cosas, ¿vale? Eso había quedado claro. Sí, pero a lo que yo me refiero es que, por ejemplo, conocemos a gente, tú y yo y mucha otra gente, que por pegar una patada en una silla se le ha echado de un torneo. No, pero porque esa silla se rompió. Bueno, bueno. No se rompe si no le das una patada, eso está claro. Y no le echaron del torneo, solo le pusieron un menos 10 puntos. Ah, bueno. Que yo lo hubiese echado, ojo. ¿Ves? Pero, por ejemplo... Pero ahí no hubo patadones ni nada de eso tan solo. No hubo patadones, pero hubo amenazas, según lo que me han dicho a mí. Joder, amenazas. Te voy a romper la cara, o te voy a matar, o te voy a tal. No sé lo que dijeron, ¿eh? Pero vamos, si te dicen eso y dicen que lo han tenido que agarrar entre tres, tal, no sé qué, no sé cuántas. Digo, hostia, pues es que eso... Eso siempre mola exagerar. A ver, que sí, que hubo amenazas de muerte y todo eso, pero... Joder, mola exagerar. Hubo amenazas de muerte, ¿ah? Vale, pues muy bien, ¿no? No, me explico. Ya lo estoy, lo estoy reconociendo. Que no... Que al final luego te lo cuenten y a la gente le mola contarlo así. Y sí, hubo un mal rollo, sobre todo entre... Bueno, no decimos los culpables, pero hubo un momento de mal rollo. Yo sé que conmigo también tenían mal rollo, porque yo ya digo, yo digo... Al final, cuando ya se había tomado la resolución, yo le dije a Feitor que no me molaba la resolución que había hecho, porque me daba miedo que esto crea que sea un precedente, ¿sabes? En plan de, me dices una regla mal, no digo que esta vez lo hayan hecho aposta, ¿vale? Ni lo creo, ni lo sugiero, ni nada, pero... ¿Qué pasa? Lo que empezaron a decir luego la gente alrededor, que sí que me da miedo... Oye, han usado una regla mal contra mí. Me lo callo. Acabo de partir. Ya, sí, ya se lo quieres decir. Lo suelto. Ya, pero que se... Y te robo 10 puntos. Que se les penalice por eso, vale, puedo llegar a entenderte, pero que se les penalice por el comportamiento, no uno al otro. ¿Amenazas? Hostia, tío, estamos en un juego de muñecos, que no es la final de un, ¿sabes? Que es el T3. Ya lo sé, ya lo sé. A eso es a lo que yo me refiero. Hay gente muy pasional, y esto es así. Yo ya te digo, pero es que cuando, sobre todo, es gente, si yo llego y me pongo, digamos, amenazar de muerte a alguien que no conozco, bueno, si yo llego y me pongo amenazar de muerte a alguien con quien tengo confianza, por ejemplo, así a Barroso o a Portador, no sé, pues, si yo llego y amenazo de muerte a Portador, no es lo mismo que si llego y amenazo de muerte a un tío random. Claro, pero es que en este caso, el conocimiento de un jugador con el otro no era de amistad. Bueno, creo que entre los dos que se amenazaron de muerte, sí. Pues no sé, porque yo sé que uno de ellos, luego, no sé si se fue, pero vamos, se quería ir. Se quería ir del torneo. Entonces, a lo mejor, la relación entre esas dos personas no la conozco tanto, pero, a ver, que sí, que evidentemente en partida fue un fallo que luego marcó bastante el devenir de la partida, ¿sabe? Yo la verdad es que no creo que la persona que dijo, es de fuego, lo dijo con mala intención, nada, vamos. No, no, sí, yo no, no, vamos. Quiero pensar que no, lo que está claro es que eso afectó, puede que fuese un fallo de comunicación, o sea, de uno pensaba que me estaba diciendo que era fuego, el otro pensaba que se te ha muerto, ¿verdad? No lo sé, el caso es que esa situación al final, como se dice, sí que afectó bastante la partida, no es, o sea, a ver, muchísimo más, entonces. Pero bueno, ¿hasta qué punto? Pues no lo sé, ¿vale? Porque realmente luego, es que suponer ya a partir de ahí, ¿sabes? Porque luego, claro, también suponer que el ogro va a matar al final al demonio, porque yo que sé, no sé si tendría más turnos de pegar, o que va a huir, o que no sé quién. Sí, sí, no, eso está claro. A ver, realmente la partida es así, tú puedes tener ese problema con una persona y luego dices, oye, mira, ¿qué es que me ha pasado? Me has hecho esto y resulta que tenía regeneración. Hostia, no juegas, tío, tal, pues no me he dado cuenta, o no lo he hecho a post. Pues eso, y vamos a ver cómo lo podemos arreglar, ¿vale? Hasta ahí puedo llegar a entenderlo, ¿vale? Pero que un tío te diga, te voy a matar, o en un puto torneo de muñecos. No, evidentemente no le dijo, te voy a matar, yo lo llamo amenazas de muerte, pero no. O sea, evidentemente ahí la gente pues no estaba, yo creo que ninguno de los dos equipos acabó conforme, ¿sabes? Yo ya te digo que más tarde, que más tarde, a mí por lo que me han dicho, claro, los organizadores y demás, es que esa persona pues se quería ir luego del torneo, porque evidentemente pues cuando te amenazan o te dicen alguna historia, pues vas a un torneo a pasártelo bien y encima pues te cae esta movida. Y encima él no se iba solo, o sea, se iba con más personas. Entonces esas personas también tenían que irse. Luego de hecho, Cobra Kai se fue antes, ¿no? Sí, Cobra Kai se fue antes. Pero bueno, esto me imagino que será por otros motivos. Esperamos, esto debió ser en la tercera partida, porque estaban jugando contra Jujas, creo, y estaba yo contigo ahí y le estuve yendo. O sea que, para mí, si una persona tiene una discusión normal, como la que te acabo de decir, con alguien, pues se soluciona quitando puntos, tal no sé qué y cuántas. Pero si un tío te amenaza, te tal, te cual, hostia, ¿sabes? O sea que en el Mundial, en el Mundial ya pasó, ¿no le amenazó el polaco a la mujer del árbitro? ¿Qué pasa? No amenazó a la mujer del árbitro, le dijo, estás casada con una persona horrible. Bueno, pues fíjate, ¿y por eso cuánto tiempo le ha caído? Y yo estoy en contra, ojo. Un año. Sí, no, no, lo sé, lo sé. Y yo estoy en contra de esa sancionada, Brasus, por cierto. De hecho, que sepas que yo como árbitro, voté que no se le banease los árbitros al final, y con una votación ajustada de 3-2, salió que no se le banease votación de los árbitros, votaron los organizadores, salió que no se le banease, llegaron los capitanes y salió por paliza que se le banease. Algo entonces, me explico, no sé, yo totalmente en contra de a mí misma, la verdad es que me aterra lo que ha pasado, porque eso significa que aquí empiezan las casas, esto es como llega el pueblo en plan con las hogueras y se llevan a las brujas a las hogueras. Ya, pero bueno. Ya no podemos decir nada a los de arriba del sheriff, es como, la verdad es que me aterra lo que ha pasado con Abrasus, pero eso es un tema aparte. Sí, sí, pero vamos, el tema es que si haces algo que no esté bien en una mesa o que no esté tal, pues que tengas que pagarlo de alguna forma. No te digo que te echen un año, lo que no me aterra es que haya todo a justicia popular del pueblo. Ya, pero es que tú te entras al foro de novena y es todo justicia popular del pueblo, porque cualquier persona puede abrir una votación con sus 15 amiguitos que tienen su pueblo, que juegan, correcto, y una vez abierta la votación, pues habla con otro equipo, con dos equipos más afines y sales a votación. ¿Qué te parece? Sí, pero hay una cláusula, ¿vale? Que a vosotros nos mola leerla, pero podemos decir como cúpula, esto se quita. Entonces yo digo que no va, no creo que pase, pero en caso de que ahora, porque si abriésemos una votación, vamos a votar, que no juegue Cal, que nos gana siempre. Y empieza la gente, pues vamos a ver, yo no puedo permitir eso. Ya, pero hasta qué punto, hasta qué punto, ahí, ya, claro, hasta qué punto, vale, eso se puede entender. Pero que, por ejemplo, se diga, yo qué sé, que al final se hace a cuatro rondas. Sí, no, pues si sale eso, sale eso. O sea, eso es algo razonable. Vale. Pero eso es algo que, pero, me explico que banear a alguien, porque sí, el año pasado cuando querían banear a Bob, la cúpula no lo permitió. Ya, pues no, y que se diga ahora que mejor jugamos sin pintar, por ejemplo. Vale, pero si sale, pero es que eso... Cosas así, que tampoco son muy gordas, claro, claro, eso es, es que te puede salir una votación de esas cada día. Vamos a pintar gente random de la comunidad. Ya, eso no tiene sentido. No es lo mismo, no es lo mismo que decir. Vamos a decir que en vez de jugar un torneo, lo echamos a piedra, papel o tijera entre todos los capitanes y el que ganaba el mundial. Ya, 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 no, está claro. Pero bueno, yo lo que pongo, sobre todo, para que la gente también comente abajo, ¿vale? Porque que lo digan ellos lo que opinan, es que si tienes un comportamiento ya no de hacer trampas o no darte cuenta, que eso se paga, sino antideportivo, porque aquí también he pasado con cachorro hace un montón de años aquí en Zaragoza, que un tío le dijo vamos afuera y te doy de hostias. Pero con cachorro no me lo creo, tío, pero sí que el cachorro es súper calmo, tío, no se hacen las buenas. Pues hace un montón de años, imagínate, que tendría tres o cuatro años, cachorro, ¿sabes? Y aquí pasó, aquí pasó y pasan torneos. Esos comportamientos de te voy a matar o te voy a pegar de hostias o qué coño me estás contando que eres un subnormal perdido o cosas así que no vienen nada a cuento, yo pienso que eso se tendría que castigar más que otras cosas. Eso, eso totalmente a favor. Yo el problema es que los insultos luego me los contaron. ¿Sabes? Porque también es verdad que en los momentos de más tensión yo estaba con Sergi, estábamos tocándonos las colitas y eso, pues, nos lo estábamos pasando muy bien. Entonces, tampoco, no estuve el 100% del tiempo en la discusión. ¿Sabes? Sí que me enteré al final de todo, pero de los insultos al final no tanto. Sé quiénes fueron, que prefiero no decirlo porque realmente no viene al caso. Pero sí, el problema cuál es, que error en partida, a todos nos puede pasar, ¿vale? Ya no sabemos quién es el culpable, no lo sabremos realmente nunca porque no se pusieron de acuerdo. Pero llega el árbitro y al final, pues, en una situación delicada como esta, pues, toma la decisión de, ala, se acabó 10-10 y fuera. ¿Qué pasa? Yo creo que, como el árbitro que hizo fue, al final, por falta de tiempo imponer, no consiguió que los dos jugadores llegasen a un acuerdo. Porque si él consigue y dice, oye, ¿te parece bien el 10-10? Al otro, ¿te parece bien el 10-10? Pues, 10-10. Ahí al menos están de acuerdo. Sí, sí, que hasta ahí lo veo. Dentro de la mesa lo veo. Claro, entonces, ¿qué pasa? La discusión están los dos, pues, eso, con, como se dice, esto, ahí con fuego en las venas de, en mitad de la discusión. Entonces, acaba la discusión con un 10-10, ninguno de los dos jugadores está conforme, ninguno de los dos equipos está conforme y sigue. Entonces, el problema es, después de eso, el problema es que siguió. Y, ¿qué pasa? Pues, ahí ya, pues, las discusiones, las amenazas entre rondas, ya, pues, verlas no las vi, luego me las contaron. Sé que un equipo contará una cosa, sé que el otro contará la otra. A mí, personalmente, estas cosas no me molan nada. Sé que, por suerte, no fue a más. Incluso sé que el jugador de mi equipo hubo un momento que quiso ir a disculparse y no salió bien. Después de lo que debió decir, no sé, vamos. O sea, a lo mejor fue con toda la buena intención y la lió y dijo otra cosa, o lo mejor. ¿Te imaginas? Le contestaron con una mirada y se le... Ya no lo sé porque no estuvo. Que venga a disculparme, creo que es broma, hijo de puta. No sé, no sé cómo fue. No, yo eso no lo vi tampoco. Y ya no sé, pero vamos, que, en fin. Yo lo único que sé es que, bueno, al final, quitando ese pequeño incidente, el torneo fue de putísima madre. ¿Vale? Bueno, o sea, digo, estas cosas pasan, pero vamos, y me da raya porque al final es que... Todo esto vino por un error de partida que tampoco es algo que digas... Que puede pasar en cualquier TOE o en cualquier otro torneo. Claro, claro, que no es en plan de que te estoy moviendo en mi niña cuando no miras para que dejes de ver. Que no es algo en plan una trampa clara, joe, que es una duda de reglas de paso o no paso. Que, no sé, más o menos dentro de lo que cabe es algo que nos podemos equivocar, ¿sabes? Sí, sí, está claro. Y eso desencadenó una reacción. Y, bueno, en fin, pues la verdad es que eso no... Es una situación muy difícil para el árbitro. Creo una... Bueno, no sé, toda esta mierda se creó por eso. Y es lo malo, hay veces un poquito los muñecos, hace falta más calma. Y encima, como la gente de alrededor, como estamos todos alrededor, pues nada. Ya. A mí ya te digo, yo también, y cuando... Hay un momento que yo, cuando yo daba mi opinión, vale, en plan ya una vez que había salido mi opinión personal, ya empezaban a criticar en plan por favoritismo de que quería poder ser en equipo. En una de las dos situaciones, digo... Ya, a ver, es que las opiniones se dan ahora. Una vez ya ha pasado el torneo. Si tú opinas ahí, siendo que no eres el árbitro... Si eres el árbitro, claro, evidentemente no es que esto sea tu opinión. Es que es lo que tiene que ser y se ha acabado, ¿sabes? Exacto, yo en el momento yo no quería opinar, hasta ahí no salió la resolución del árbitro y yo no quiso opinar. Entonces yo cuando, por ejemplo, hizo lo de Fredrik, pues yo posiblemente hubiese penalizado un poco menos. Porque me ha pasado otros años, cuando en esas situaciones digo, esto ha cambiado la partida, si cambia tanto el resultado, esto realmente ha cambiado poco la partida, no se cambia el resultado. Bueno, yo a ver, yo lo de Fredrik sí que hubiera cambiado el resultado. Quizá no tanto, pero hubiera cambiado el resultado. Sí, bueno, más que nada con pensar lo que es, más hubiese metido sanción. O sea, el warning seguro, un punto de sanción, la verdad, es lo que veo, es lo que digo, que veo innecesario el punto de sanción. Ese, no sé, es muy... Sí, ya, 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 ya. Y luego, pues a lo mejor sí que hubiese cambiado el resultado un par de puntos, que al final fueron en vez de un par de puntos tres. Bueno, el total... A ver, yo creo que el punto que le metieron al equipo, yo creo que fue porque era la segunda partida. Ya, pero ¿y si es en la cuarta? Pues ¿cuál? Ya te digo, ya te digo. Sí, no me corto yo. Si el tío se destacó, al final es un error al mandar la lista de no darse cuenta, me explico. Ya, pero tú lo sabes, pero tú como árbitro no lo sabes. No, yo ya te digo, yo me entero en la cuarta partida de que el tío está usando armados manos, yo lo primero que hago es que le pregunto a los tres rivales. Si los tres me dicen que han usado armados manos, digo, vale, el chaval no está haciendo trampas, simplemente se ha confundido. O se ha equivocado, no sé qué, entonces le voy a meter lo primero en warning por equivocarse y luego ver cómo cambia la partida. Incluso podría preguntar cómo hubiesen cambiado las otras partidas, que posiblemente que no es algo tan grande. Pero si ahora me dice uno arma dos manos, otros dos a la barda en la tercera, me explico. Ahí yo digo, el tío está haciendo trampas aposta, entonces a la hoguera con él. Bueno, de todas formas, el torneo bien, en general bien, ¿no? Sí, claro, quitando eso, pues el torneo bastante bien. Yo personalmente me lo pasé súper bien. Ya sabéis, bueno, yo lo que hice fue con mi equipo, como no tenía tiempo para hacer matrices, les dije que me tirasen siempre y que cogía lo que le iba peor al equipo, independientemente de si me iba mejor a mí o mejor o peor. Únicamente había hecho las matrices contra Custodes, ¿vale? Sí, que al final ganasteis, ¿no? A Custodes. Sí, pero de 80. Eh, que le hicimos más puntos a Custodes que Polonia, eh, cuidado. 83. Bueno, Custodes que, ¿quién está en Custodes realmente? Eh, bueno, creo que lo que, a la copa es que iban con Moncho, la verdad es que si no tiene... Estaba el traidor Moncho, ¿no? ¿Qué le dices? Nada, nada. Hombre, de todas formas, de los que jugaron la, el, el internacional, faltaba gente, creo, ¿no? Sí, faltaban algunos, pero... A ver, a ver, faltaba Albert, pero estaba Uri, y luego faltaba Orombi, y faltaba Leon, porque estaba... Bueno, había tres que no jugaban, que eran Uri, Moncho y Cachorro. El resto sí eran del equipo. Y entonces creo que los que faltaban eran Albert, Orombi, y no me acuerdo cuál es el otro. No, porque sí, porque Tartle también jugaba... Uf, no me acuerdo quién es el otro. Sí, bueno, yo la verdad es que esa ronda era la que más, la que más me quería ver, vamos, porque era una ronda interesante, joder. Sí, no, la verdad, la verdad es que sí. Yo hoy jugué contra Manu, contra Nanocaos, que además, es que, tío, me baitearon demasiado, porque habíamos hecho las matrices, y yo había visto que contra Custodes solamente perdía, claro, contra Manu, con Nanocaos, y perdía de, pero no de tanto, pero perdía contra Barroso. Y vienen y me ponen a Manu y a Tartle, al Conde. Es que en ese momento yo había, es que me salieron los colmillos ahí del vampiro súper, en plan, la típica de, ¿cómo voy a Tartle? Ya teníamos el plan, porque el plan era que yo salía, nos venía a poner a Manu y a Barroso, y yo me iba a llevar a Manu directamente, porque a nuestro equipo le hacía un roto, ¿sabes? Entonces ese era el plan de estrategia de emparejar. Entonces, claro, cuando veo a Tartle, es como, no quiero. Pero no, al final seguimos el plan, había salido Manu, así que me llevé a Manu. Que, bueno, pues se supone que me tenía que meter, pero no sé muy bien exactamente cómo le metí yo a él. ¿Vale? Creo que tuvo un pequeño error con el Kedai, que se acabó. Vamos, piensa que hubo un momento que le disparé con unos Camaleón, a corte, sin moverme. Joder. Le iba a treces, o sea, treces con veneno, o sea, es que tiraba, buscaba seises, volvía a tirar y buscaba. O sea, estaba, pues eso, bastante, le maté el Kedai, que me hace muchísimo daño, bastante free. Creo que se comió como 15 de 6 de fuerza, de fuerza 1, de... O sea, digo, es que tuve turnos de disparo free hacia el Kedai porque, bueno, no pudo presionar gracias a... Creo que lo desplegó mal. Y nada, y el momento, siempre, siempre hay momentos Gundi salvo en las partidas. Ya el de Sergi lo conocéis, ¿no? Como cuatro caimanes de esos que les encanta a Zamo, one-shotearon a un tanque. Ah, sí, ese sí que me... Limpio el tanque, llegan cuatro caimanes, quita el tanque. Entro al repetir el irletal y algo. A tu casa. Y luego, bueno, contra Manu me cargó por el... Con solamente el héroe lugar a la guardia del templo, por el flanco. Entonces, primera ronda, mató al personaje Slithon, ¿vale? Que tenía por ahí un jefecillo. Sí. Desafío se muere, siguiente ronda me encaro. Y con lo que vienen siendo dos guardias y, bueno, y los ataques de apoyo eran siete ataques en total, empiezo ya a tirar. Y digo, como me había potenciado, ¿vale? Entonces, le digo, voy a tres y repito unos. Y me dice, no, no, y los seis también los repites. Pues cojo unos y seis y repito todo. Creo que fallo uno de impactar, solo. Llego a herir, tiro, doy todo. Y me dice, repites los seis. Y digo, bueno, vale, repito los seis, los doy otra vez. Joder. Le meto como seis heridas, coge el tío a salvar y se le muere. Y es como, pues así se matonchos en el lugar de estos. Y al final, bueno, al final me quedo en guardia en vivo. Sabes que ya me quedaron suficientes guardianes. Iba apretando, maté una unidad de orcos, pero realmente lo que tenía que haber hecho era simplemente haber girado la vuelta, ¿sabes? Ya el escenario eran estandartes y ya lo tenía. Así que realmente no tenía necesidad de arriesgar. Que luego los tíos estos de la escopeta de NanoCaos disparan mucho. Ya, bastante. A base de metal y esa gente murió casi toda la unidad. Y nada, pues por el resto de la mesa, pues más o menos todo iba saliendo según lo planeado. Así que no sé muy bien exactamente cómo. Solamente sé que yo al principio estaba giñado y cuando acabó la partida había ganado 15-5. Muy bien. Y el único momento realmente así. Bueno, también es verdad que tuve ahí un momento que me cascó con una unidad esta de orcos, esclavos o algo así, a los orios por el flanco que estaban en combate con el tren. Pero es que el tren no era el de combate. Entonces perdí el combate, no sé si de 1 o de 2 y me quedé. ¿Sabes? No sé si le había dado 6 o 7. Y ahí pues ya en cuanto me he quedado a la primera, ya en las siguientes rondas, ya a partir de ahí ya le gané todo el rato el combate y se le murió todo. Porque el tren, aparte de que venía tocado, como chapal 3, cada 6 que le metía yo para herir, con el rending, pues era casi una herida. Entonces se le iba muriendo el tanque poco a poco y los orcos, los orios de flanco hacían más heridas a los orcos que los orcos a los aureos. Porque básicamente son más ataques y de mucha más calidad. Entonces, bueno, también estaba potenciado, por supuesto. Y es que mi lista se basa en eso, en darme de tortas con potenciaciones. Pero claro, realmente ahora los lagartos no están mal, ¿no? Joder, si lo acabamos de ver en el T3. No, no, a ver, el caso es ese. A ver, dice 88, creo que es Grimnir quien dice también 88. Y no sé, lo que pasa es que también es verdad que luego te pones a ver medias de lagartos y a lo mejor es muy normalita. Porque hay muchos lagartos abajo. Lo que le pasa a lagartos, o a mi parecer este tipo de listas, bueno, la de Grimnir era totalmente diferente. Vale, a la mía. O lo que le pasa a mi estilo de lista es que un error y es que te caes pero a tomar por saco, ¿sabes? Lo bueno que tiene es que la gente se confía, ¿vale? Entonces, para mí lo mejor es que yo me pongo ahí y la gente viene a por mí. Es decir, es mucho más fácil para mí plantear una partida defendiéndome que una partida atacando, ¿sabes? Porque entonces ya puedo controlar simplemente, voy a hacerme fuerte aquí y entonces que tú entres va a ser difícil, ¿sabes? Entonces, eso es lo que al final, pues, también ayuda un poco, ¿sabes? Yo con lo que me quedo es que la gente llora mucho de los lagartos y al final hay dos lagartos ahí que sí, que hay que saber jugar. Pues bien, pues macho, pues coge los lagartos y, yo qué sé, muévete y juega, ¿sabes? No, y a ver, también hace falta tener el día. Yo, por ejemplo, en la tercera partida contra Artías jugué contra Tony La Torre, contra Petro Patroclus, este de... Sí. Sí, y la verdad es que, por ejemplo, él claramente sobreinfravaloró totalmente a los rajas. No sabía lo que eran, lo que hacían y, pues, le hizo un roto. O sea, al búnker de la mía lo exploté. O sea, fue a llegar y quitó a todos. Había como 60 esqueletos y quitó como 80 y tantos. Me explico que le faltaban muñecos para retirar porque no se había dado cuenta de lo que hacías. Es que cuando te entran dos de rajas, una combas uno fuerza y otra repitiendo herir, y vamos a ver. Sí, ya, claro. Es un problema. Y una guardia por el frente, pues, vamos a ver. No lo supo gestionar bien, ¿sabes? Pero porque hay, por ejemplo, también tú sabes que supongo que... A ver, Tartel, me imagino que no me hubiese dejado hacerle eso tan fácil. Joder, me imagino que nadie. Bueno, no sé. Hubiese necesitado por lo menos un par de turnos más para que los rajas puedan moverse libremente por los flanches. Claro. Sabes que necesito mis turnitos de magia para matarle ahí al par de monstruitos de los flancos y ya está. Y que lo bueno es que como él no puede hacerme eso y yo a él sí, el centro, nos vamos a quedar midiéndonos las pollas. Porque como se ponga en mi puta cara le cargo y ya está. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Que fue turno tres cuando le pude matar al búnker de la mía a este señor. Pero bueno, ahí fue desconocimiento. Entonces yo, por ejemplo, me aproveché de un señor que tenía desconocimiento. Bueno, pero a ver. Es que igual en la final no te pasa. Vale, perfecto. Pero yo no sé. Contra él seguro que no. Porque los rajas a mí me encanta jugarlos. Pero no es que se spamen los rajas. O a lo mejor no en todas partes. La gente que juega mucho conmigo y tal. Pues sí que está muy acostumbrada a los rajas. Porque a mí me gustan. A mí hay miniaturas que me encantan y los rajas son una de ellas. ¿Sabes? Entonces los juego bastante. Entonces, pero es un tío que no se los conoce. Es que se la puede llevar. Es como el día que me ponga a jugar el gelma o el tío que empieza a teletransportar unidades. Eso te llega a ser un torneo. La gente no se lo conoce y se lo va a tragar. Claro. Pero ¿por qué está todo por...? Pues algo parecido ahí me pasó. Y luego en la última también. El último momento de un salvo fue en Contra Caos. Que me cargó con un devorador y unas moscas a la guardia del templo. Yo me había echado para atrás lo que podía. Y las moscas no sé si eran al 10 o al 11. Y el devorador era como al 6 o una cosa así. El devorador era mucho más cerca. Entonces digo, bueno, el devorador tenía tres heridas hechas. Digo, si entra el devorador solo va a acabar muriendo. Si no es en una ronda es en dos. ¿Sabes? Pero vamos, y las moscas, pues... Bueno, si llegan estoy jodido. Pues claro. Y nada, y dije, estoy jodido. Llegó, me mató creo que 19 guardianes. Nada más. Llegó, me mató 19 guardianes. Y yo me quedé con 8 y el slam. Y fue como, pues sí, según lo he planeado. Y encima había muerto el chamancillo. Sí. Chamancillo, perdón, el jefecillo. Sí. Y es como, pues muy bien. Genial. Siéntete. Te pude cargar con los caimanes al flanco de las moscas. Y unos eslizones al flanco del devorador. Por desgracia se me quedó un guardián vivo. Porque si se llega a morir el slam, huye. Y... Ah no, qué coño, si esa ronda la gané. Bueno, de igual, el caso es que no sé muy bien exactamente cómo conseguí aguantar ahí. Y como tenía las moscas trabadas y el devorador trabado por los flancos, no se podían mover. Y entonces el slam, cuando se quedó solo, no podía trabarse con devorador y moscas. Entonces yo, según iba retirando bajas, lo dejé trabado siempre con las moscas. ¿Sabes? Claro. Y entonces, pues digamos, el slam se escapó del devorador. Y no se ve bien exactamente cómo llegamos a esa situación, pero llegamos a esa situación. ¿Sabes? Porque se habían muerto varias moscas de los ataques de los caimanes. El devorador estaba trabado, no se podía mover. Entonces no podía tocar a las dos unidades. Y fue como... Y así, señores, es como se gana con lagartos. Ya lo estáis viendo, ¿no? Bueno, y en esa partida también el objetivo que lo gané fue porque creo que fue... Me quedaba un caiman contra un carro. Perdí ahí un liderazo, tres o cuatro o algo así. Ahí apelo, bum, ahí lo paso. Y me quedé, entonces ya le ganaba el objetivo. Con eso, si no hubiese sido un empate de objetivos. Sí, que tienen que darse otros factores para que... Pero bueno. Pues algo más que quieras comentarnos del T3. Pues que fue la polla. Bueno, ya lo habéis visto todos en el vídeo, nuestro grito de guerra. No sé muy bien por qué empezamos a decir eso, pero funcionó. Así que nada. Que sepáis que ahora que todas las comunidades de España quieren independencia. Incluso las de Alemania, perdón. Ah, también. El foro ahora quiere independizarse. En fin. Y nada, pues simplemente eso que a ver, los 88 puntos, evidentemente el buen juego influye. Pero también cuando tienes un buen juego vas a hacer puntos. Cuando tienes encima suerte es cuando haces los 88, ¿sabes? Es imposible hacer 88 puntos solo por ser la polla, ¿vale? Eso no es así. Siempre necesitas ese toque de suerte que tuve yo. O sea, sobre todo ya te digo, en la última partida fue donde realmente creo que más influyó la suerte. Primero negativamente porque llegaron las moscas. Pero luego positivamente porque cómo se deshizo esa situación. Luego al final quedarme vidrazo 3 o 4 y ganar el objetivo. Ahí yo creo que influyó mucho más que one-shotear al tanque. Que es muy divertido one-shotear al tanque porque le tengo mucho asco al tanque. Sí. Pero que realmente si no era en una ronda era en dos. O sea, el tanque iba a morir. Las cosas como son. Me hubiesen matado más humanes. Pues me hubiese puesto muy triste. Pero me da igual. Me iba a quitar ese problemón. El show se nos lugar iba a morir. Me da igual que me hubiese matado con más guardias. Simplemente me hubiese dado la vuelta y corro para atrás. ¿Sabes? Pero creo que en la última sí que influyó bastante. Y podía haberme caído perfectamente. Pero al cero. Si consigue tirarme entera a la guardia. Hombre, claro. Están todo el devorador trabado con el slam. Algo así. O sea, hubiese caído. Pero vamos. Al cero no sé. Pero muy cerca. ¿Sabes? Pero bueno. En general ya vemos que bien, ¿no? Que bien toda la historia. Y todo el torneo. Sí. El resto de compañeros sobre todo es que también acompañaron muchísimo. Giner se infla a puntos. Dato no lo hizo mal. Jaime, de Guardianes del Sur, lo hizo de putísima madre. Tan solo perdió contra Barroso, pero hizo también bastantes puntos. Frederic también hizo, bueno, tampoco muchísimos, pero también hizo setenta y tantos. O sea, que al final todo el mundo cumplió. ¿Sabes? No vas a ganar un torneo de equipos solo porque tú hayas tenido un buen cruce. Hombre, es que si no, no sería torneo de equipos, claro. Claro. Fue porque todos cumplimos. Y ya digo, a ver, yo posiblemente fue un poquito más protagonista porque ya te digo, salí a comer mierda en todas las rondas. Es que quitando la primera porque jugué contra un orco que no sabía que lagartos contra orcos puede entrarle, quitando la primera que eran más novatillos, a partir de ahí estábamos en mesa uno jugando contra equipos top y yo comiéndome siempre algo malo, ¿sabes? Y ahí, pues, a lo mejor en ese caso sí que soy un poquito más protagonista, pero que es que es gracias a todo el equipo. O sea, es imposible que por, no sé, que por hacerlo tú bien vayas a ganar. No, o sea, si eso ganarás un individual y, no sé, no es lo mismo ganar un individual. O sea, yo ganar un individual y que bien, me llevo un premisillo de tienda y me voy feliz a casa. Ganas un torneo de equipos, tío, y es una locura. O sea, y sobre todo habiendo ganado, quieras que no, a lo que son los actuales campeones del mundo, que sí, quedó 83, pero que sí, que no es su mejor equipo, que tampoco habían venido, lo sé, pero aún así, tío. O sea, es como si ganas, aunque si ganas al Madrid o no al Madrid, aunque llevasen a Benzema y a no sé quién, ¿sabes? Tío, sigues habiendo ganado al Madrid. Nada, la sensación la polla, luego cuando nos fuimos en el coche nos lo pasamos muy bien, casi nos matamos en el momento atasco. En fin, nada, bastante bien ese finde. Vamos, bueno, voy a cortar aquí, ¿vale? Porque, para que no se les haga muy... Sí, ya sabes, porque ya llevamos pues casi 40 minutos, por ahí llevaremos así a los locos hablando del T3. Entonces, en el siguiente vídeo, estar atentos, suscribiros, porque el siguiente vídeo, pues, será el siguiente día que publique este o a los dos días, como muy tarde, vamos a hablar de cositas que sí que nos interesan más a todos, aunque no hayáis estado en el T3. Que es, pues, bueno, el nuevo meta, las últimas revisiones, los cambios importantes, como la nueva temporada y cosas así, ¿vale? Que nos lo explicará aquí nuestro amigo Gonzalo. Poco más que decir en este vídeo, ¿no? Que se suscriban, que estén atentos al siguiente vídeo y que nos vemos en breve, ¿vale? Y que jueguen caimanes. Eso. TK. Hasta luego. TK. TK.